Bueno, ahora tenemos esta información y yo quiero añadirle, además, que diga el país correspondiente a esta ciudad. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo lógico sería meter por aquí algo que me devuelve al país e incluirlo por aquí. Pues vamos a ver cómo lo hacemos. Efectivamente, definimos país. Vamos a buscar el país cuyo id corresponde con el país que hay en la ciudad. Para eso tenemos que recordar, vamos a volver a nuestro esquema, cómo aparece esta información. Dice, ciudad tiene un atributo country que tiene un código y podemos buscar este código. Cuando lo encontramos, pues queremos dentro de esto el campo name. Bueno, devolvemos, tenemos el campo name y lo convertimos a string y lo ponemos aquí directamente. Bien, vamos a ejecutar. Y efectivamente dice, Seúl de Corea, Sub-Corea, Mumbai, Greater de India, Karachi de Pakistán, México, México City, Ciudad de México de México, Sao Paulo de Brasil. Volvamos al primer caso porque ya hemos detectado dos errores. Uno es este, que ya lo teníamos de antes, y otro es este. Este primero, vamos a solucionarlo. Este sería de Seúl de Corea y de Sub-Corea. Entonces, parece como que hay dos países. Y efectivamente, posiblemente haya definición de dos países. Haya en la parte de Corea, en Corea, tengamos esa definición. Voy a buscarlo a ver cómo es Corea. Voy a darle simplemente a Control-F, no voy a hacer nada muy raro, simplemente Control-F. Busco ahí perfectamente y efectivamente aparece en Corea y no en Corea para definir el nombre de este país. ¿De acuerdo? Bueno, pues sí sabemos, una manera muy fácil de hacerlo, que es obtener o el primero, o el segundo, o el último de estos. Con lo cual yo me diría directamente a decir, devuélveme el nombre, o por ejemplo el último. Vamos a ver si el último tiene un nombre adecuado en estos casos. Voy a ejecutar. Y efectivamente ahora me sale 10. Este problema que ya lo teníamos de antes, voy a recordarlo. Esto, ya lo teníamos aquí en el ejemplo anterior, debe provenir de algo parecido, ¿verdad? Debe provenir de algo por aquí también. Con lo cual podemos aplicar la misma idea de antes, que es coger el último y ver si esto efectivamente funciona. Y efectivamente hemos mejorado bastante esta información. De hecho, vamos a utilizarla también en el otro ejemplo que tenemos aquí. Y vamos a utilizar, que solamente nos muestre el último nombre. Ahora ya con esta información, tenemos la información mucho mejor. Seúl de Sudcorea, Reuters de India, Karachi de Pakistán, Ciudad de México de México, Sao Paulo de Brasil.